En los últimos años, las escuelas especializadas han quedado en el olvido del Departamento de Educación, a tal punto que muchas de ellas no tienen equipo o materiales para practicar los cursos vocacionales o de artes. Así lo reflejó una investigación de la Comisión de Educación, presidida por Maritere González. O sea, como talleres de plomería, de banistería, como escuelas especializadas en unas áreas van a carecer de equipo vital, me explico. Hay una escuela especializada en San Juan, en cinematografía, y nos dimos cuenta en las vistas públicas, que carece de equipo fílmico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Escuelas especializadas por llamarse especializadas. Según la senadora, la burocracia del gobierno, bajo los dos partidos principales, ha sido el mayor escollo para el desarrollo de las escuelas especializadas. Las requisiciones de materiales, el poder otorgar esos presupuestos fluidos para que las escuelas estén potenciadas, es un padecer total. Muchos de estos directores están haciendo actividades de recaudo para poder comprar materiales o equipos. Y esa no es la idea, porque el departamento tiene los recursos. Por ejemplo, CROEM tiene una verja que presenta un problema de seguridad que desde el 68 no se remoza. Alegadamente, el departamento ya comenzó a corregir algunos de los problemas, como falta de pupitres, equipos y problemas estructurales. Hay que atender eso como una prioridad. Esta administración no va a colgar el concepto de escuelas especializadas en el país, por el contrario. No obstante, se adelantó que algunas de estas escuelas van a cerrar obligatoriamente por baja matrícula. No obstante, se adelantó que las escuelas van a cerrar obligatoriamente por baja matrícula.